O sea, que no te brote el pozole. Contéstame, naco, o mando mi escolta por ti, ¿ok? ¡Apúr! ¡Soy Juan Camanei! ¡Bailo, tengo más cochile, bailo duro, tengo viejas de amandón! ¡Tururu! ¡Contéstame, güey! ¡Tururu! ¿Qué no dices? ¡Tururu! ¡Ya contéstame, güey! ¡Tururu! ¿Qué no dices? ¡Tururu! ¡Ya contéstame, güey! ¡Tururu! 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 Aymeralda Por favor, detrás de la noche Cuerra Imeralda Cuerra Correal Carajero Y 와서 Naco Otra Acabada Gracias por ver el video 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 Me estoy dirigiendo a ustedes Pues con un objetivo fundamental Que con el esfuerzo de la gente Pero están haciendo con Roberto Martínez Salinas y su equipo Con su autolagradores y su señora Han logrado ya cumplir un año Es como un hijo que ya nació en Gracias.